Nuestro planeta es un entorno cerrado. Evoluciona mediante los dictados de un sistema que llamamos naturaleza. Si modificamos este sistema, él mismo lucha por encontrar un equilibrio. Pero a veces, la actividad humana es tan contundente que entramos en una dinámica irreversible. Debemos entonces intervenir con la misma intensidad de reacción. Más de un siglo de vertidos de residuos químicos en el cauce del río Ebro, en Frisch, ha sido un nefasto ejemplo de la acción humana contra el entorno. Casi un millón de toneladas de lodos contaminantes amenazan el cauce del río hasta su desembocadura. Esto podría afectar a una gran cantidad de población de varias comarcas, al suministro urbano, a la agrícola y a la extensa área natural que constituye el delta del Ebro. Tras un exhaustivo estudio sobre este problema, se ha llegado a una solución de descontaminación ex situ, cuyas obras comenzaron en mayo de 2010. Se trata de una obra singular, no sólo por el número de toneladas de vertidos, sino también por la complicada combinación de agentes contaminantes que los forman. Mercurio, disolventes, insecticidas y radionucleidos configuran un conjunto de elevado impacto ambiental. La solución elegida consiste en la extracción, en su totalidad, de los lodos del cauce del río, su procesado y el almacenamiento de los residuos en un depósito controlado. En la ejecución de todos los procesos, se emplean extraordinarias medidas de seguridad para evitar cualquier vertido al río y cualquier otra afección al medioambiente y personas del entorno. Las obras previas comienzan con la construcción de un recinto abrigado, de perímetro superior a los 3 kilómetros, que evite el paso de elementos contaminantes al cauce del Ebro. Dentro del cauce, este recinto consiste en una doble barrera de tablaestacas de acero hincadas hasta el sustrato rocoso. Fuera del agua y paralelo al margen del río, se construye un muro pantalla de pilotes secantes de hasta 18 metros de profundidad. Paralelamente a estos trabajos, se construyen las plantas de procesamiento de lodos y de aguas en parcelas dentro de la planta química, así como el laboratorio y el propio depósito controlado. Adicionalmente, y como medida preventiva frente al riesgo de que eventuales episodios de contaminación provocan el corte de suministro de agua a las poblaciones que se abastecen del Ebro, 75 kilómetros aguas abajo, se construyen 7 pozos de extracción en el municipio de Binayo. Para hacer un control exhaustivo y continuo de todos los vectores ambientales, se realizan mediciones del grado de contaminación en el agua del río, fuera y dentro del recinto de trabajo, así como en los lodos ya procesados, en el agua de vuelta al recinto y en las emisiones a la atmósfera. El proceso de descontaminación comienza con la extracción de los lodos por medio de equipos de dragado ecológico que minimizan la turbidez dentro del embalse. Los estudios previos, sondeos de campo y análisis de laboratorio confirman que la contaminación se encuentra en las partículas inferiores a 0,08 milímetros. Por este motivo, tras el dragado, los lodos se enviarán a la planta de clasificación y deshidratación, donde se separan y secan estos finos. A continuación, este material es analizado y enviado a las plantas de tratamiento. Desorción, si existe contaminación por compuestos orgánicos semivolátiles. Oxidación, si estos compuestos son volátiles. O estabilización, en caso de predominar los metales pesados, fundamentalmente mercurio. Toda el agua involucrada en el proceso se transporta a la planta depuradora para su tratamiento antes de verterla al recinto de dragado. Como resultado de estos procesos se obtiene agua depurada, emisiones de gases controladas y residuos sólidos almacenables en un depósito controlado de clase 2 al cual son transportados mediante camión. Finalizado todo el proceso de extracción, descontaminación y almacenado, se procede a la clausura y sellado definitivo del depósito controlado y a su posterior mantenimiento. Por último, se procede al desmantelamiento de las instalaciones de obra. Esta obra supone un hito a nivel internacional, tanto por la dimensión y variedad de contaminantes como por la celeridad y seguridad de los procesos planteados en la descontaminación. La experiencia acumulada en la aplicación de estos procedimientos y tecnologías hace del equipo técnico responsable en Frisch uno de los más preparados a nivel internacional para enfrentarse a los innumerables casos de espacios contaminados que en la actualidad existen por todo el mundo. Todo un desafío hacia la restauración del equilibrio natural. También veía la a nivel internacional. También veía la a nivel internacional. El planeta Jericho